Vale, somos Zipi Zappi, vamos a grabar el Solidaris 5.4, os enseñamos los pesos. Barra de 20, 10 kilos en un lado, 10 kilos en el otro. La dumbbell de 15, 15 y 15, igual, 15 y 15, 15 y 15, y la cuerda está marcada a 3 metros ahí arriba. Y ya está, eso todo lo que es. 30, 25, 20, 10. ¿Vale? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vale. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! tres yen 5 6 10 8 9 10 10 11 11 12 13 16 16 17 13 13 14 15 14 15 15 15 16 16 16 Y ya está listo. 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 Y ya está listo.